Muy buenas a todos. En este vídeo quería hablaros de los modelos de la agencia tributaria, en concreto de los modelos de la agencia tributaria que tienen que realizar las empresas. Este vídeo no será el único que os hable sobre los modelos, sino que serán tres vídeos. En este primero voy a hablar de las líneas generales a tener en cuenta sobre estos modelos de la agencia tributaria. Y en los otros dos vídeos os hablaré de los modelos de la agencia tributaria más usados, más frecuentes para las empresas, clasificándolos según la clasificación que os voy a comentar a continuación. Para mí, en líneas generales, los modelos de la agencia tributaria se pueden diferenciar en dos tipos. Por un lado tenemos los modelos de la agencia tributaria informativa y por otro lado tenemos los de pago. El primer tipo, y también el segundo, son unos nombres que son bastante intuitivos los que he puesto, pero básicamente os voy a resumir un poco en qué consiste. Básicamente el primero, el primer tipo de modelos de la agencia tributaria que encontramos, son los modelos en los que lo único que hay que darle a la agencia tributaria es información. Lo único que hay que saber es algún aspecto sobre las retenciones, sobre el IVA o sobre lo que sea, sobre cualquier aspecto a tener en cuenta de la empresa. Pero no hay que hacer ningún tipo de pago. Precisamente para realizar el pago están los del segundo tipo. En estos modelos, precisamente la agencia tributaria lo que quiere es justo lo contrario. Quedrá algo de información, pero sobre todo lo que tendremos que dar es información relacionada con el pago que vamos a realizar en ese modelo. Entonces, como os digo, tenemos estos dos tipos de modelos. Por un lado, solo informativos y por otro lado, modelos de la agencia tributaria para realizar pagos que debamos de hacerle a estos organismos públicos. El primer tipo, los informativos, normalmente suelen ser anuales. En cambio, los de pago tenemos dos periodicidades. Por un lado, tenemos los mensuales y tenemos los trimestrales. Que sea mensual o que sea trimestral va a depender del tipo de empresa. Las grandes empresas, que para la agencia tributaria son grandes empresas, cualquier empresa con un volumen de operaciones en el año anterior de más de 6 millones de euros, tendrán que realizar los modelos de la agencia tributaria de pago de manera mensual. En cambio, las pequeñas y medianas empresas lo harán de forma trimestral. Sí que hay modelos, como por ejemplo el de IVA, que la agencia tributaria da la opción a las pequeñas y medianas empresas a realizarlo de forma mensual. En esta periodicidad, periodicidad mensual o trimestral, no hay que tener en cuenta ni los festivos ni los fines de semana. Es decir, que en la fecha que se cumple el modelo, que lo veremos en el siguiente vídeo, no hay que, si cae en festivo o fines de semana, tendrá que pasarse a el siguiente día laborable. La mejor forma para saber cuándo tengo que presentar este modelo con exactitud es irnos al calendario de la agencia tributaria. Ver el calendario de la agencia tributaria es súper sencillo. Lo único que tendremos que hacer es irnos a lo que es Google y escribir sencillamente aquí, calendario de la agencia tributaria, en este caso 2020. Si pinchamos aquí en calendario de la agencia tributaria, ya directamente lo veremos. ¿Vale? Entonces aquí, dependiendo de la fecha que sea, pues podremos pinchar en ella y ver qué modelo de la agencia tributaria se cumple el plazo en esa fecha. Por ejemplo, lo que os digo de los fines de semana y de los festivos nacionales se cumple, por ejemplo, en septiembre. Como veis, el 20 de septiembre cae en domingo y, por lo tanto, todos los modelos que presentamos como fecha máxima este día se pasan al día 21. Por eso, como os digo, la manera más sencilla, la manera más rápida y con mayor seguridad para saber cuándo se cumple este modelo que tengo que presentar es directamente yéndome, como os digo, aquí. A lo que sería el calendario de la agencia tributaria. Y nada más. En este primer vídeo, esto es todo lo que os quería comentar. En el siguiente vídeo veremos cuáles son los modelos informativos y, por último, en el tercer vídeo, veremos cuáles son los modelos de pago. Pero, como os digo, hasta aquí, en el vídeo de hoy nos quedamos aquí. Espero que os haya resultado interesante este vídeo. Si tenéis cualquier duda, me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado, os agradecería que me dejarais un me gusta y que lo compartierais con personas que creáis que os pueda interesar esta información. Y nada más. Un saludo a todos.